Hola serquitos que tal estáis? Nos encontramos en dominio de Courna y desde el campamento aliado vamos a ir a esta zona de aquí y nos meteremos dentro de un laboratorio ¡Gracias! Subimos por aquí Vale, aquí tenemos la puerta Este mecanismo abre la puerta del laboratorio y tenemos que matar a todos los bichos que haya Una vez que hemos acabado con ellos podemos coger los cofres y tendremos que esperar aquí hasta que nos salga el logro Esperaremos un buen rato Creo que nos echa del laboratorio y automáticamente nos salta el logro Ya en plan, vete cansina de aquí, ¿no? Pues nada, aquí nos esperamos hace acá un ratito Vaya, pues sí que tarda, ¿no? Ay, mira Antes lo digo, antes me echa Vale, pues ya tenemos el logro Así que nada, serquitos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!